El resumen del partido en la voz de Alberto Bengolea. En la primera mitad se dio más de lo que se esperaba, es decir que Binacional saliera al ataque y el universitario replegase esperando en posiciones más defensivas. El nombre más incisivo en el ataque de Binacional fue Polar, lo veíamos en una primera acción por izquierda. Por derecha aparece aquí un remate de larga distancia de Cedrón que nos comienza a mostrar a quien sería de los mejores universitarios, sin duda, su arquero Romero, quien responde bien. Aquí otra vez Polar, quiso colocarla, quiso hacer un golazo, la antología no le salió, pero fue buena la entrada de Polar, repito, de los más importantes del primer tiempo para Binacional. Imágenes de la segunda mitad que comienza con ataques universitarios. Esta es la acción del gol, acción que va por derecha, se había jugado poco por derecha en el ataque de Binacional, aquí van por derecha precisamente. Cedrón se la da Crespo, Crespo centra y Quina con golpe de cabeza convierte su segundo autogol personal, el tercer autogol de universitario en lo que va del campeonato. Ojo que el dato no es menor, seis goles en contra, tres autogoles, es bastante, ¿no? Universitario Deportes cambia para el segundo tiempo, los ingresos de Novik, de Vilca son fundamentales. Saca volantes de contención, pone gente de ataque, esta fue la más clara que tuvo. Con Larios que se genera la acción quitándole la pelota a Murillo, luego el remate de Vilca y luego el propio Vilca con criterio la pone para un costado y Quispe con las justas. Fue un ataque más importante probablemente de Universitario, algunos remates de Binacional, el portero Luciendos, esta fue la última tiro libre de Auber que fue el mejor de la cancha y ataja el portero Romero quien también hizo un buen partido. Gracias por ver el video.